¡Aplausos! Entre recortes y fotografías, que en una silla que no está vacía, nadie se va de todo, siempre y de algún modo, nos lleva un poco de calor. En la marisa, sobre la almohada, en la estancia, en cualquier nariz, en la locura de los sentimientos, nadie se va de todo, siempre y de algún modo, al rejecito que ganará. ¡Aplausos! Entre recortes y fotografías, que en una silla que no está vacía, nadie se va de todo, siempre y de algún modo, nos lleva un poco de calor. ¡Aplausos! Una mañana, un desistado, entre las compras de la melodía, por esas sombras de los maletarios, en las cámaras de los maletarios, entre las cabezas de la humanidad, ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!